Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato registró la suma de 301 casos confirmados de COVID-19 hasta este miércoles. La transmisión comunitaria alcanzó los 151 casos, es decir, más de la mitad de los casos fueron adquiridos en la propia entidad, sin ningún antecedente de contacto con el extranjero. Para esta tarde también se registraron tres víctimas mortales más de coronavirus, dos mujeres y un hombre con antecedentes de enfermedad. Las víctimas eran residentes de San Luis de la Paz, Guanajuato Capital y Moro León. En la capital, la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud procedió a la clausura temporal de dos gimnasios que seguían operando a pesar de las recomendaciones. La autoridad estatal solicitó el apoyo de la Policía Preventiva para poder montar un operativo de revisión que hasta este día terminó con dos gimnasios clausurados, uno de ellos ubicado en la calle Sangre de Cristo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Lugal de García, reconoció que en el caso de los gimnasios, muchos de ellos han hecho caso omiso a las recomendaciones, por eso se determinó implementar un operativo. A más de un mes de que se suspendieran las clases en escuelas, la Secretaría de Educación de Guanajuato entregó cerca de 141 mil cuadernos de actividades de aprendizaje de educación básica. De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, el objetivo es que en medio de la contingencia, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en cuanto a los cuadernos de actividades, se explicó que se elaboraron seis de educación especial, educación inicial, educación preescolar, educación de primero y segundo año, tercero y cuarto, así como educación secundaria. La SEC dio a conocer que se entregarán otros cuadernillos de trabajo para emplearse en el mes de mayo, el cual tendrán la misma dinámica de distribución. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.